fake. No, 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 no. Es la realidad aplastante que nos está explotando en la cara, aunque nuestros amigos demócratas la quieran ocultar. Y fíjate si es irresponsable mantener a Biden en el poder que ante el mundo tras el segundo, el primer debate presidencial se ha notado cuán desprovistos de liderazgo estamos. Y ese es el momento perfecto para que los antiamericanos ataquen. Hoy es noticia que en Cuba los chinos están construyendo nuevas bases de espionaje. Ay, pobrecito el viejito, el viejito. Ay, pero por qué le dicen eso al viejito? Mira, mira cómo se aprovechan. Estas son las nuevas construcciones que están haciendo los chinos en las bases de espionaje que tienen dentro de la isla cárcel a 90 millas de aquí. Están ampliando, están construyendo, están haciendo todo. Mira. Todo esto fue tomado por los aviones de reconocimiento. Mira para acá. Todo lo tenemos todo. Se sabe todo. Esto solamente ocurre porque hay un presidente desconectado. Es como un vegetal. Estamos con el liderazgo de un señor senil en una en una en una sala psiquiátrica. Y por supuesto, los enemigos de Estados Unidos, además de meter cuánto delincuente hay para acá, cuánto terrorista hay para acá. También construyen en el patio bases espías. Que me diga a mí algún político del establishment que esto se combate con sanciones quitándole la visa a los primos y a los hijos y a los nietos de los dictadores. Que me digan. Yo no sé. Yo no sé cuándo es que vamos a empezar a actuar como corresponde la necesidad del momento. No sé cuándo va a ser. Sé que en algún momento será así mismo como después de tres años y medio descubrieron que Biden está decrépito. ¿Verdad? Se sorprendió todo el mundo. Bueno, pues así mismo en unos meses, en un año y pico más se darán cuenta que las bases de espías chinos peligro, peligro. Entonces ahí actuarán. Como mismo el éxodo fue advertido, fue avisado, lo vieron venir, estaba allí, estaba ocurriendo. Y ellos decían no, no, no. Eso no es un éxodo. No, no. Ahora no les queda más remedio. Tres años y medio después que reconocer éxodo crisis en la frontera. Qué horror, qué horror, qué horror. Qué peligro para todos. Tienen como un tempo, viste. Tienen una un poder de reacción bastante lento nuestros amigos y creen, creen que se soluciona esto. Vamos a quitarle la la visa a los constructores de la base de espionaje chino. Vamos a quitarle la visa a los familiares de los que están armando las antenas. Vamos a congelar el dinero que va para, qué sé yo, la Iglesia Santa Ana, cualquier cosa. Con tal de decir estamos haciendo algo. Entiéndanlo, queridos políticos del establishment. No funcionan las sanciones en una época como esta. Cuando tenemos los globos chinos, cuando tenemos la frontera y los terroristas entrando, y cuando tenemos las bases de espías rusas y chinas, ahí a 90 millas. No funcionan las sanciones, no funcionan la prisión, no funciona el comunicado público. Con esta gente hay que actuar. Con esta gente hay que actuar. Y ustedes tienen una base militar ahí mismo, en ese territorio. Y esa base de espionaje podría ser perfectamente para espiar las comunicaciones de la base de Guantánamo y de todo lo que tenga que ver con las cercanías de Estados Unidos, del Comando Sur y de todo lo que esté operando en el Caribe. Vamos a ver cuándo es que reaccionan. Anote la fecha, por favor, porque lo estamos diciendo con tiempo, con mucho tiempo de anticipación, para que nadie me diga que no. Como por ejemplo, la base espía que están metiendo en México con batas blancas. Los médicos, los escuelos...